Mi amor está lejos de casa Mi hogar está lejos de aquí Me aburro tanto de escucharme Sácame afuera de mí Nada encierra los laberintos Nada encierra los laberintos No pierdas tiempo en rescatarme He resignado la razón Como un recuerdo de algo no vivido Ahora resuena una canción Todo lo que vos tenés No es belleza sino es cruel Todo lo que podés dar No es amor sino destruye No revienta un corazón Aún no logro alcanzarte Pero no dejes de temer En esta selva Todo huele a sangre Y no quisiera tener sed Todo lo que vos tenés No es belleza sino es cruel Todo lo que podés dar No es amor sino destruye No revienta un corazón No es amor sino que por no No es amor sino que por no Nada es hierro en los laberintos 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 ¡Gracias!